a la mierda que frio hoy yo conozco a ese tipo ya esta machelo aca chupalo HAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA $% frag Vamos en ver Oh, ¿estai ahí, Olio? Ocha cuanta pecaate por favor Ocha cuanta pecaate que malo Puedo ir a tu casa y puedes sacar la mierda Saca el riñón Saca el riñón de una vez Oh salio el anuncio de mi Oh una llama Pero esa llama es problemática Es problemática Uy esto no era plus en fact? Oye, no estas intentando este llamado Estas porque...